que pasa por de los que le estamos de vuelta con tera y estamos con miguner freya y vamos a saber si vamos a ver si seguimos en el caña esto ya veis que pienso de arma tengo que pienso de equipo tengo todo pillado en instancia bueno todo todo no casi todo pero tengo tengo que coger a chachi el caso es que vamos a hacer vamos a seguir ahí aquí tengo mucha cosa y debería serlo 20-25 en 325 tengo 24 a saur de base en los objetos para ir a la elevación y no creo que vaya a pillar oye otra instancia check quest viasenme la cueta de campaña es que el otro día me mataron tuve y tuve estuva siendo la cueta de campaña y me reventó un pk bien aquí abajo hacer este ágil a siria vamos a ver por ahí ya está él me pilló más o menos cerca para coger la montura el caso es que me dieron una montura pero no sé dónde la tengo no me acuerdo si me dieron otra montura aparte de la que tenía con él con carayina que es mi verser que tengo una montura de araña o araña es una especie de tipo skyrim pero aquí yo tenía una montura con ella no la tengo o el mismo yo estoy equivocado el mismo que tenía siete días de uso no sé o estoy confundido que juego ya tanto juego que no sé qué decir no sé de casa la verdad pero bueno en el caso vamos a la vea un poquito con ella vale antes de nada voy a mudar voy a mudarme la cámara porque esta que feo la cámara voy a poner otro lado ahí esta de lujo vamos a seguir con esto voy a sacar al callo y vamos para allá que remedio es que hay cuea pero no voy a cogerla voy a ir directamente al grano porque perfectamente puedo la vea me voy a estar farmeando debido a que mato de 25 si si mato hago hago trenes de 25 y mato muy rápido lo que voy a hacer es cambiar medio canal para evitar un poquito a los pk y para que vaya un poco más ligerito y vaya mejor y todo vas a estar ahí atento a ver si viene un pk no viene un pk y poner mi lagre voy a ser mucho más tranquilo voy a tener menos lag o menos ping debido a que este video va a estar más ligero y ya está quien tiene que matar por cierto Topicuma se está moqueando se está moqueando se está moqueando eso es más feo ahí hecho Time reward Ahora va a pasar lo de siempre Que lo tengo todo reventado De objeto Y no veo Ahora va a recibir cosas Creo que voy a poder No, no puedo Y me han dado otro Que joden Bueno, vamos para allá Puta, esto es plagado, eh Uy, este no es uno Chachi Vamos para la cueva de campaña Son las rojas Vamos a ver Vamos a ver Donde está ese Al fin Feo ese Quise que encuentre Esto no es Pero bueno Como también lo estoy Lleviando poquito a poco Pues Este es Sí, este es Ahí, la morro Uy, se me ha quedado Te va a dar que es peor No te va a dar que es peor Vale Vale Vamos a dejarlo Tengo limitero lleno No sé cómo va No sé Sé cómo va a vaciarlo Pero no va a ir Qué puto coñazo Esto, 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 esto Esto puede matar a este Ok, voy a esperar Vayamos que me digan A hora de matarlo Quería hacer Menderle Menderle A esta mierda Que no creo yo Tontería Y si es Drogue material Nada Eh Minignode Gathering material Eh Esto es Firelighter Firelighter Me voy a dejarlo Gathering material También Gathering material También Y ok Vale Cuidate Lo vendo Ya tengo espacio Y todo hecho De verdad Estoy por matarlo En las caras No sé si es un tipo En plan Podría yo En plan De esto Que tengo que matar A la naga Hijo de puta No me jodas No me jodas No me jodas Pues si Tengo que matar Pues ya está Ya he visto Que no tengo problema A la hora de matarlo Así que Vamos a darle fuerte Y hacerlo rápidamente Un poquito Verde Ah vale Que tal Vale Toma Lo morro Ahí Vale A fríe Parraguillo Toma Ya me están dando Para píjarme La nueva arma Y son ocho Y como esta mata mucho Ah no Es que son esta mierda Lo tengo que matar Ah no esto es Anda guapo Y yo matando Me cago en la hostia Bueno mira Otra hue que me hago Hay que Hay que Tuntar pollazo Es una cosicata Lo que tengo que ir cogiendo Pues ya está Habré activado la cual Esa que me dan En la H La habré activado Sin cara Si Vale Aquí está Bueno pero Da mucha experiencia Bueno es Que pasa feo Ahí 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 A fríe A fríe A parrago A fríe A parrago A fríe Zalpe A scroll Chachi A scroll Chachis Ahí Chachis 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 Toma ahí, ¡feo! No te apagas de que es peor, a ver. ¡Ale! Afríe el parraquillo. A ver, un poco de sal. Tengo todo ya. Esto va a tener esto repleto. Ya te digo. Esto es para tirar cosas. ¿Por qué? Si no voy a ponérmela, sinceramente, por Never-11 o Abode. ¡Qué ano, Dios mío! ¡Una pena! Pero el Elion Weapon Sar, creo que era algo tocho. Voy a tirar. Mira. Mira. Perfecto, porque yo lo rompo, me vale. Toma ahí, ¡cheo feo! ¡Uh! Tengo que ver. ¡No, huya de mí! Yo solo quiero ser tu amiguito. Tío, estoy lleno ahora. Pero le doy un chaval, si me interesa a mí. Vamos a coger otra vez. Igual. Perfecto. Y más experiencia, que es lo que yo quería. Vamos a ver la misión. La misión principal. Que no ya tanto le vea ni polla. Que no vea. Que es aquí. Coger la cosica esa. Los tubicos de estos raros, que parecen como corales aquí abandonados en la mano de Dios. No sé. En caso de que me lo piden, yo tengo que cogerlo. Cuatro de cinco. Mira, ahí hay otro. Y ya hemos acabado. Sí, hijo mío. Venga, por mí, que te va a dar con un canto de los dientes. Y vendrá, ¿no? Pues venga, pero voy a tener que matarlo, si no se me va a poner más pesado que nada. Vamos a atacar al cuerpo. ¿Qué dice ahora? Mira, hija mía. Ah, no creo que sea, porque no tengo miedo. Ah, ya está. Tengo que hacer ahora. Darin. Joder, macho. Vamos por Darin. La cual soy un poco tocapolla, pero bueno. Porque no mata mucho como yo mato. ¿Quién mato? Me mato sin querer. Darin. Cuál era aquí, los Darin. No acuerdo. Darin. ¿Ira usando esto? O sea. Oh, 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 oh. Vamos, que me he quedado así de sopetón. Vale, mira, lo tanto para eso. Bueno, a ver. Me ha venido bien porque me han caído dos de sopetón. Dos... Dos cositas esas. ¿Qué pasa? Mira que pasa un bicharra con M. Topicubas. El caso es que se creó yo que un boss. Porque se llama diferente. O lo mismo es un mobbo con madurito. Y tiene ya se le dan botes en la armadura. Y eso no sé. Bueno, vamos a ver. No sé si cuentan esto. ¿Por qué? Ah, ¿Muricarrín? Coño, pues, ¿Muricarrín no tengo? Me va a tocar ahí a pata. Ah, ¿Muricarrín? No sé si cuentan esto. ¿Muricarrín? ¿Aquí es donde estoy ya con la otra? ¿Muricarrín? ¿Muricarrín? Bien. Me han dado algo. Pero no me lo cojan. Porque es que tengo yo mucho mejor. Y lo rompo. Yes. Y aquí me la metan un huevo de acuer. Pero no sé si voy a cogerla. Porque creo que la tienen una puta mierda. Uy, 22. No sé si voy a coger. 15.000. Bueno. Bien aladito. 27.000. ¡Ah, va a ca... No sé si voy a coger. No sé si voy a coger. No sé si voy a coger. Hasta la próxima vez. Pero sigo con todo esto lleno. ¿Qué hago la última? ¿Vas a caer de caballona? Jugando a atac. Voy a atacar. ¡Ah, no! Vámonos a los objetivos. La verdad que me han mandado un poco... Un poco de esto. Vamos a ver. Me han mandado un objetivo a donde perdió la chanque. La que yo me sé. Uy, ¿y cómo se hace? Podría acabar, la verdad. Luego... Luego lo acabo. Mira. Esto tengo que matarlo. ¿Vámonos? Voy a venir para acá. ¡Ay! No te he dado. Me cago aquí. Son 12. Van. ¡Wow! Para romperlo. Vale. Se vengan otra vez. Pero si yo he pillado bastante. Y hace un tridente guapo. Mira. Aquí hay bastante. Las cosas que me sigan. No hay bastante. Aquí hay un... Están muy dispersos. Uno. Dos. Tres. Tres. Ahí. Ahí. Vale. Le ve 25. Le ve 25. Por el... Te la inco. Tú vas a sufrir... Mi metralleta. En la boca. Vale. Si hubiera... Si estuvieran más juntillos. Hago un tren rápido. Y me hago la cuerna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No me ve 12. Si que estamos a parar. Joder. No. Si. Dale Afría el párrago ¿Qué ha hecho? Creo que está hecha El 5 me manda aquí Y ya la caja esta Que no sé qué coja La voy a reventarla Vaya, hombre ¿Cómo se muerto? Sí He perdido una caja No sé si hay una o varias O cinco, que si no Dos Ya hay más Mira ahora el montón que hay aquí Ah, ya sé que hice una vez Aquí estuve con la Con la Con la Con la Con la Con la Mato por si Me dieran Lo del arma Que se me la hiciera un chanchullo Péllame esa pieza de arma Aunque tal vez la tenga Alma 8 o Alma 10 Pero joder, péllame esa arma Y subir a Alma 10 o Alma 15 O lo que pueda O sea, va a ser Cuatro de cinco Me cojo de Tirarme arriba A Matai Y hacer trenes Porque ahí arriba Hay un montón de De mob Y hago trenes Como un tonto Vamos Aquí voy a hacer trenes Como un tonto Ahora No se quedan Sin puta con todo Ahora que todos Son muy hijo de puta Mira aquí Creo que hay Ahí Ahí ¡Ay! Y esto es coger, esto es farmear, esto es grindear, farmear, esto es esto, esto es esto, ya esto Y el 3 Y aquí lo que importa es hacer super tranes ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ah! 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 ¡Que me quedo solo! Vaya burguía, ¿eh? Tengo que decir que no tengo miedo a nadie Tengo que ir aquí a matar bichos como si hubiera mañana ¡Vaya burguía, hombre! ¡Qué pilla de mierda! ¡Vaya! ¡Vení! ¡Cuidado, eh! ¡Nos quiero! ¡Está cortando! ¡Joder! ¡Uy! Vale, eso ya es otra cosa, a ver ¡Talquilo! ¡Vale! Pero ahora no me sueltan los... Los sarras o para conseguir la arma chachi Pero bueno, que aún así está muy bien Aún así está muy bien Vale, el 5 Tengo aquí una cuaca, el 5 Y no tengo ni idea de lo que te va a hacer Tengo aquí el 5 Ah, que el 5 está más por arriba Cambio ¡Iluso! A ver, 5 no tengo gas O sea, 5, 5, 5, 5 Aquí ya me lo he hecho ¡Ah, Loki al Lancer! ¡Loki al Lancer! Vale, ya me he ido primero a probar el sac Y ahora me dicen que mate Loki al Lancer Están aquí, por cierto Está un poquito más desperdicado Pero bueno ¡Ale! Vale, que me quedo sola No, me quedo solo yo Hasta que se queda sola ella Uno Dos Cuatro, cinco, seis ¡Vale! ¡Vale, vení! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gracias! Ve, esto es lo que yo quiero Papi, ya me la esaste de arma ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Tengo aquí una cuaca Y no me... Ahora unas ahí Mejor aquí no se me activará Ah, claro De matar a Loki y a Lancer Claro Pero mira Como tengo que matarlo Se mata Sí, sí, sí Uh, se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Ahora, uh Y mira Y mira Ahí A mover, a mover A mover si ahora me van a matar Me apoya el rollo Vale, otro Toma ya Uff Que susto, por dios Vamos Vale Otro más Otro más Otro más Otro más Me quedan una pelada Para acabar ya La cuesta Y ya Y ya acabamos por ahí ¿Vale? Hola 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 Caracola Bueno, venid para callar Eso feo ¿Qué dirá? Vale Ofríes párragos Feo De 25 Nos manda otro de ese Pues ya está Bueno, pues ya lo voy a dejar aquí en medio ¿Vale? Y ya vamos a acabar por hoy Con Tera Pero que les voy a gustar Como farmea el bichajo El bichajo este Tato poderosa Y sin más Ya se olvidamos En el siguiente vídeo Recuerda que tenemos redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Google Blue Y demás Donde podéis seguirme Y estar atentos Y a la última Lo que pasa en el canal Sin más Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós